Víctor Bonilla en el encuentro con el número 2 La conduce el mismo, la cuelga No encontraba el estiratorio, se pasa en 3 contra 2 Bien, Perpignan, 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 perpignan Perpignan, 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 perpignan Escuela, marcador, es un 3, no está en 3 contra 2 El conjunto de Barcelona Inspira o no Da un paso, da otro paso, amaga la pala Hace un ganchito Hace otro, gancho, otro gancho ¡Vamos! 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 ¡Vual y celebración! ¡Vual y celebración! ¡Vamos! 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 ¡Martín Cerrer, con la banda de los juegos! ¡Notanar capitales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Islas y López, que g嗎! ¡Va a ver a para él, que cueva la pala! ¡A mi dar un rebote! ¡Va a ver el gol! ¡Jabal de gol! ¡Ven la gol! ¡Islas y Martínez! ¡Puegos! ¡Gol! Ya ha usado ojos con tiros de bala, pues difícil. Ya que Feneriguán la intentaba colgar, no le salía. Otro contra el ataque, Iñaki. Iñaki le pasa segundo palo y marca a Obert. ¡Gol! 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 Basta, 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 basta. Arrago, como venís. Como la bala para el chute y lo fuera. Como el rebote, como antes. Arrago, 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 arrago. Puesto arriba, perdón, para la chatella. Veremos Iñaki. Iñaki, Iñaki, bala para el trago. Yoooooh! Iñaki, que a dos. Que prácticamente le da los tres puntos al Congrés. La recupera tirasi la pelota. Iñaki para la niña. Que no han conseguido. Ojo Iñaki. Iñaki, iñaki para sentenciar el partido. Y ahora este partido, el Congrés. Sergi Poa. Buscó lo entrado... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, doctora de él! ¡Quina pasada de Sardi Pla! ¡Tres l'entrada que ha fet increíble! ¡Y que todo aquí... ¡Jorge Ricoñ! ¡Jorge Ricoñi! ¡Qué entra! ¡Que buena parada! Chay Puigsti. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, doctora de él! El tercer gol del Taradell. Gol del Taradell. Tras la contra impresionante. Un otro gol que deja. Otra vez. Marc Palazón, el segundo gol del Taradell. Se escapa por la banda Marc Palazón. Marc Palazón que la pasa enrere, y se va fuera. El refugio. Y el tercer gol del Taradell. Albert Benito, el capitán. El Sergi Plat fa un xut a la valla. Es prepara pel xut. Xuta i gol! Gol! Del companyia de Maria. Nil Gironoró, que marca el 3 a 1. Ricoll. I recupera el Taradell. Surt de la contra. GOOOOOOOL! Gol! 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 La pérdida de la compañía de María. 9 faltas al Tardell, y vota la compañía de María. ¡Cuidado! ¡Gol! 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 Magnificio lepera el equipo! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Ahí va Xavier Burgillos Para llegar Cusaz pierde la bola en media pinta y va a Fandos fuera la pelota había sido perdida por Jordi Pérez tira ya Arcusach gol de Gerard Arcusach, llega el primero para el Mataró David Pana se queja de un golpe en la cara y gol de Aleix Ordone gol para el Mataró gol del Chul Gerard para Burguillos ahí va a ayudar Arcusach, Gerard Gerard que sigue con la pelota Calajo individual gol, gol, gol gol, gol, gol de Gerard Cristobal Salinas de pase sigue patinando llega bien el primer el segundo dale con suerte pero le presiona muy bien al contra del goler Pablo Torres que golazo de Pablo Torres pérdida de Cristobal en media va a ayudar Arcusach bueno conocida pide penalti sigue cuando es que la colga a la área para el portero sigue el gol para la pelota para Mel que va a buscar el Chul gol gol, 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 gol 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 de Pelayo Álvarez gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol ¡El fútbol! ¡Gol! ¡Desañiza! Aguanta ahora mismo el árbol con los internados ¡Ojo! ¡Gol! ¡Tiene Borja! Borja, que no consigue progresar Tocó su pase en Miguel ¡Copa! ¡Copa! ¡Gol! Arnau ante Pallero, recupera el Dominicos Lleva esa bola, Jacobo, ¡Copa! Para Pallero, Pallero que cinta Espero me apoyo ¡Gol! ¡Gol! Después de ese inicio Fulgurante por parte de Sánchez Pujalte Quería aproximarse Pujalte ¡Ojo la acción! ¡Gol! ¡Da la señal el colegiado! ¡Gol! 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 Ese característico, segundo aviso, a la mesa, puja el tranteneto, puja el tranteneto, ¡gooool! ¡Gol! ¡Pallero! ¡Pallero que arranca la moto! ¡Se le atrasa! ¡Gol! ¡Gol de Miguel López! ¡Gol de Miguel López! ¡Escamos! Otro aviso de Maricos también al borde de la directa en contra. Ella está con 19 faltas cometidas. ¡Gol de Miguel López! ¡La tiene Pallero! ¡El crono que sigue bajando! ¡La dejamos! ¡Qué gol! 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 Intentava posar la sticker, Iker, tot així encara la posés pels blaugranes. I Jan Moner, el pitxiche d'aquest equip, amb 9 gols, que ja va fer Hernadors en el partit de la primera volta. Encara Moner, buscant la passant Interpart, i gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Manuel Hernández! Doncs mira, la primera capdins, mig minut. Bona jugada, Jan Moner, i Manuel Hernández, com si fos una raqueta de tenis. Vale, si a la primera te la fan, ja costa una miqueta. És una jugada, un dos per dos, que han treballat darrere de porteria. El veiem repetida, eh? Ha guanyat el pamet just per rematar. En Ruano, encara la lluita a la Valvesa. Finalment se'l queda Marell. Finalment ha posat l'estic al seu nen. Se la queda Aldo Mejia, Aldo per Íker. Iker ho prova. Gol, 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 gol! Gol d'Iker Casado. Cada moment estava sent el més actiu del Vendrell. A la de la xistera, ajustadíssim. A ver aquí, ho veurem. Aldo per Íker. L'Aldo fa el passe, i escolta, on la posa, eh? Pegua el pal i entra. Un chut brutal. Sí, sí, un chut creuat. y no sabía de dónde venía la bola, y lo ha conseguido treure en extremis. Moné, 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 creo que Pintado demanaba alguna cosa, invasión, utilizando el cos, utilizando la repetición. Següent, com que el coneixia molt, va cambiar i va sortir bé la segona. Vinga, som-hi Eloi, 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 Eloi! Gol, 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 gol! I té 3 recursos d'allà, a la mateixa falta directa té 3 recursos. No, no, jo crec que al matí quan s'aixeca ja l'aleu fer. La mirada al porter tota l'estona, els patins que m'acompanyen al ganxo. El límit de tocar-les de terra, Lluís Ferrer, finalment la pot treure el Vendrell. Encara Biel, Biel. Has deixat la bola enrere. Encara Biel, la deixa per Lluís. Lluís, vinga, li pot posar Marcanyelles. Gol, 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 gol! Gol de Marcanyelles, que ja ho vam dir l'altre dia, que és un especialista. La perdia, la perdia, la perdia. Sí que ho veiem. Ha fet una passada amb un molt bon moviment del Lluís Ferrer, que llegeix molt bé l'esquena del defensa, i Marcanyelles, com tu dius, pescador a la segona opció, posant la vins. Doncs molt bé el Vendrell d'aquests minuts, el temps ha anat molt bé, i ara diria que el temps l'ha demanat Raül Castillo per intentar, doncs, canviar una miqueta la dinàmica. I hem dit, avui estem vivint una partida d'escacs. Ja queda tota. Jan Cortielles. Vés a darrere la porteria. De nou, Jan Cortielles. És Montnér. Montnér, Montnér, gol. Gol de Jan Montnér, que no res, acaba de treure l'empat a 3. Un altre bloqueig lateral, en aquest cas, pel jugador que surt del fons, i l'altre no, falta el canvi del Vela per Cortielles. Però Cortielles és... I sort que tot estava ben col·locat, perquè si no hagués sigut el gol tonto de l'any. Comptarà, Montnér, 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 gol. Gol de Jan Montnér. Hat-trick. Cada cop que entra dins l'àrea és un perill. Hat-trick de Jan Montnér. Minut 31, es torna a posar la barça per davant. Club d'Esports, Vendrell 3. I avui Jan Montnér també ha deixat la seva targeta de presentació aquí al club d'Esports. Ja, el Vendrell amb el triangle defensiu. Ruano, Ruano, l'ha passat el segon pel gol. Gol que bé ho han fet. Ruano per Velarte. Han trobat el forat, han trobat l'espai. El Barça que s'escapa al marcador. Han fixat molt bé marques. La bola ha anat ràpid. Però amb el temps oficient de pausar... El Viel, el Viel, el Viel, el Viel, el Viel. La passada en darrere. Se la queda el Barça. Velarte. Gangunells. Velarte, Velarte, Velarte. Gol. Gol de Velarte. Aquest gol sí que fa mal. Perquè és el 3-6. I ara sí que el Barça... Tot i que queden 10 minuts... Aquí, Guayamé, revelant que tot sol... Pel primer pal. Hola para Paul Villa. Paul Villa que busca de nuevo el chut. Un chut increïble de Cuchara, que en este caso sí... Golazo de Paul Villa. Chut muy... Muy cruzada la escuadra del portero, que no puede hacer nada. Cuando de repente... Chuta Miguel Cañarillas. En qué jugada elaborada en la situación de 4 para 3. Un error de Sergi García que provoca un contraataque. Un contraataque y en una situación de inferioridad impresionante, increíble. Por un error tonto. Para llegar a portería. A la portería, internada... Lo ha intentado, lo ha tenido. Intenta Adrián Poz y es gol. Se cuela la bola. Chuta Adrián Poz. Justo a falta de veinti... Para la bola, Gerard Escolar. Para Miguel Cañarillas. Internada de Miguel. Se vuelve a probar. Bola atrás. Agota la posesión en Rivas. Y en un chute increíble de Gerard Escolar. Que desvía... Ruge Montserrat desde arriba. Se pone por delante. Marca el tercero el Rivas. Hace una internada. Miguel Embalda derecha. Y de nuevo se escora. Chuta. Y es gol. Gol del Rivas. Es el cuarto gol del Rivas. Rompe en una internada. Explosivo a Miguel Cañadillas. Chuta portería. Atal. Un momento en el Mundo. Y nos trajo el tercero el campeón. Un momento en el Mario. A ver. Un momento en el Reyes. Un momento en el Mundo. Y nos trajo la fortuna. Un momento en el Mundo. ¡Gracias! 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 El club hockey Palafrugell s'ha retrobat amb la victòria davant el Colegio Alameda d'Osuna. Els palafrugellencs han començat molt intensos el partit, col·locant un 3-0 en els primers 10 minuts. Rubén Ruiz ha obert la llauna, Álvaro Osorio ha duplicat l'avantatge i Tim Borrell ha marcat el tercer en uns minuts molt bons dels de Cesc Linares. Els madrilenys s'han no han abaixat el ritme i minuts més tard Marfí ha anotat el 4-0. El cinquè ha arribat 5 minuts abans del descans amb el gol de Gerard Cujol. A la segona meitat sí que s'ha anotat una baixada de ritme del Palafrugell. En canvi, els visitants s'han tret la pressió de sobre i això ha permès a Carlos Manzano posar el 5-1 al marcador. A 7 minuts del final Borja García ha anotat el segon dels visitants obrint una petita possibilitat de remuntada. Gerard Cujol ha tingut el 6-2 en una falta directa que no ha transformat. Ha tingut dues parts ben diferents. La primera ha mostrat el bon joc que pot fer l'equip, mentre que la segona ha demostrat que mai pots abaixar el ritme. Dos minuts de la primera part, empat a 0, el Club Petit Ordera al Parruquiel. El partit contra el Club Petit Ordera al partit contra el Club Petit Vic. La té Traquinyoli, Traquinyoli que s'obre cap a l'esquerra. Gol! Del Club Petit Ordera! Gol! Gerard cap a Gil, ara li pren la cartera. És Eric Elias. Eric que pot jugar cap a l'interior de l'àrea. Gol! Del Club Petit Ordera! Gol! El Tordera de moment bé. M'està donant la sensació que el que parlàvem de la defensa... Anem pel bon camí de moment. Sí, sembla que ho ha arreglat una mica més. Atenció a la jugada. Gol! Del Club Petit Ordera! Gol! Gol! Amb la repetició tampoc he acabat de sortir gaire de dubte. Sí que l'acció del rematí és. Per tant... Gol! Del Club Petit Ordera! S'acòmoda en pista. Com ara aquesta pèrdua de bola. Atenció a la jugada que la recuperarà el Tordera és Mauro. I ara el Tordera que ha de jugar amb intel·ligència perquè està guanyant per 4-0. I a jugar. A moure la bola, a fer les possessions que aquests 45 segons es facin a terns. I no perdre la bola tan ràpid com ho ha fet ara. Atenció a Font a l'iterior. Gol! Gol de Roger Font que acaba de col·locar el 4-1. Doncs no, no. Aquesta bola... Això és indignant el Vic el que està fent que hauria de tornar la bola al Tordera. I a més a més acaba de marcar. Vergonya! Vergonya! Quina puta vergonya que fan aquests jugadors del Vic que haurien d'haver donat la bola als jugadors del Tordera. Eloi. Els dos jugadors que el van pressionar a Bernat. Atenció Bernat a l'interior cap a l'Oi. El Tordera que està a punt de marcar el cinquè. Recupera el Vic. Vic cap a Font. Font cap a l'interior de l'àrea. Gol! Gol de Roger Font que acaba de marcar el 4-3. I ara compta... La tempista Roger Font ha sortit Gil Canal. Si era que busca el xut... Gol! Ha tocat... Jo diria que la bola l'ha tocat algun jugador perquè semblava com si la trajectòria anés cap a un costat i se'n veu cap a un alt. Per cames cap a porteria contrària. La treu Arnau. Atenció a la pica. Se la pot endur Eloi. Vinga Eloi! Eloi marca! Eloi marca! Gol! 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 Canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!